No, bloque en Crónica Matinal, Andrés. Así es, y tenemos visitas. Cecilia Lorenzo, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? Buen día, ¿cómo andas vos? Buen día, buena mañana, linda mañana para disfrutar y para acompañarnos aquí en la Crónica Matinal. Ya saben ustedes que televidentes mayores están allí firmes desde muy tempranito, queriendo saber, bueno, qué va a pasar esta semana, porque saben que hubo feriado, por lo tanto no tuvimos dos días sin cronograma, dos días que no hubo pago para jubilaciones. Retomamos esta semana, hoy está finalizando el pago para las pensiones no contributivas, ahí lo vemos en pantalla, hoy documentos terminados en 8 y en 9 con refuerzo previsional. Y ya mañana va a iniciar el pago correspondiente al primer grupo de jubilaciones y pensiones, a quienes cobran haberes mínimos hasta 58.665 pesos. Este grupo va a comenzar a cobrar mañana, y atención porque esta semana se va a respetar el pago de una terminación de documento por día. Lo vamos a ver en la próxima placa, va a comenzar mañana con los documentos terminados en cero. En este grupo se paga siempre una terminación de documento por día. El día jueves documentos terminados en 1 y el viernes documentos terminados en 2. Pero ¿qué va a suceder? La próxima semana va a haber una modificación justamente por este fin de semana largo que tuvimos, estos dos días en que no hubo pago, hubo que ajustar, acomodar el cronograma. Entonces, el lunes vamos a tener una terminación de documento por día, se va a pagar los documentos terminados en 3. Pero martes y miércoles, martes 18 y miércoles 19, habrá pago a dos terminaciones de documentos por día. Documentos terminados en 4 y en 5, el 18 y el 19 a documentos terminados en 6 y en 7. Ya el jueves documentos terminados en 8, vuelve a una terminación de documento por día y el viernes documentos terminados en 9. A esto le sumamos el refuerzo previsional, en este caso de 15 mil pesos, si cobran un solo haber, porque el haber mínimo recibe este bono de 15 mil pesos. Recuerden, martes 18 y miércoles 19, dos terminaciones de documento. ¿Por qué hago la aclaración? Porque va a haber más gente yendo a cobrar, va a haber más gente que lo habitual. Por eso deben tener en cuenta para ir con tiempo. Dejamos el cronograma y vamos a una fecha, saben chicos, que hoy 11 de abril es el Día Mundial del Parkinson. Es una fecha que estableció la Organización Mundial de la Salud, justamente para concientizar y visibilizar esta enfermedad. En el hall central del Hospital del Nuevo San Roque habrá una jornada justamente de concientización, una jornada que hacen todos los años para pacientes, familiares, para profesionales. Embajada Pucará 1900, allí el equipo interdisciplinario de movimientos anormales, entre los que se encuentra Parkinson, enfermedad de Parkinson, van a estar concientizando, hacen actividades incluso recreativas para que la gente tome conciencia, conozca de qué se trata y no le tenga miedo, le tenga respeto a la enfermedad, conozcan un poco más. Así que hoy a partir de las 11 de la mañana van a estar allí hablando sobre el Parkinson.